Andá Para que en el barrio goce Al compás de su tambor Que todo el mundo lo baile Aquí está la invitación Vengo trayendo un mensaje Que brota de mi inspiración ¡Vaya Willy Frego! Grandesquina la salsa La traigo yo La salsa la traigo yo Con Grandesquina llegó el sabor bombón Grandesquina la salsa La traigo yo Ya que se formó señores la gozadera Con Grandesquina la rumba así se pone buena Grandesquina la salsa La traigo yo Arrecotina, arrecotan, cuantos van Arrecotina, arrecotan, salsa es lo que hay Grandesquina la salsa La traigo yo 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 La traigo ¡Vaya que vaciló! Grandesquina la salsa La traigo yo La traigo yo Grandesquina la salsa La traigo yo La traigo yo La traigo yo Escúchate, guaguantó Para el salsero de corazón Grandesquina la salsa La traigo yo Y todo el mundo se encuentra comentando Que aquel tambor sigue sonando Grandesquina la salsa La traigo yo Belén, 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 Belén Con Grandesquina se goza como es Grandesquina la salsa La traigo yo Ay mamá y ne Ay mamá y ne Negro y blanco El tremendo bebé Tú ve ¡Vaya que vaciló! ¡Vaya que vaciló! Grandesquina la salsa La traigo yo Rala, cutala, pum, pata, cutala Suena el timbal, la conga y la campana Grandesquina la salsa La traigo yo En todas partes está sonando Y hasta en la China lo están bailando Grandesquina la salsa La traigo yo Rumbón de barrio Rumbón de barrio, rumbón de esquina Y la gozadera No se termina Grandesquina la salsa La traigo yo Grandesquina la salsa La traigo yo 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 Gracias por ver el video